Bienvenido a la demostración de la herramienta de mapa del condado de Kern. Esta es una forma en que puede enviar información sobre su comunidad de interés e informar al condado de Kern por qué su comunidad debe ser preservada dentro de uno o más districtos. Mientras, construye nuevos límites el próximo otoño e invierno. También puede enviar información utilizando el formulario de comunidad de interés en el sitio web, enviando un correo electrónico al condado o asistiendo a una audiencia pública. La información sobre cada uno de ellos estará al final de este video y estarán en el sitio web. Empecemos ahora. Esta es la página web donde puede acceder a la herramienta de mapeo District R del condado de Kern. Al comienzo de la página web, habrá una descripción del proceso de condado de Kern y ejemplos de comunidades de interés y también puedes hacer clic aquí para visitar el sitio web de redistribución de distritos del condado. Hay una sección para comenzar a dibujar su comunidad y haremos clic en esta sección para dibujar una comunidad de interés. Hay una sección de galerías públicas donde las comunidades de interés enviados estarán aquí y serán visibles para el público y todos se utilizan como testimonio público para la junta de supervisores del condado de Kern. Y también hay una sección de mapas de trabajo en progreso y también hay información sobre esta herramienta de mapeo en la sección de información general, sobre el condado y sobre redistricting partners. Así que comencemos a dibujar nuestras comunidades de interés. Esto es solo un ejemplo. Este mapa que les voy a mostrar no es un testimonio público. es solo una explicación de cómo usar esta herramienta. Cuando abramos el mapa veremos el contorno del condado de Kern. El condado está separado por líneas grises. Estas líneas son bloques de censo. Cuando pensamos en el criterio número uno, se trata de crear distritos de igual población Y ahora que sabemos de población igual, si lo desea puede ir a la herramienta de busqueada y lo llevará a un área específica del condado. Puede acercar y alejar con los botones del signo más y menos. Y también puede acercar y alejar con esta herramienta de panorámica y esta manita. Podemos mover la mapa con la manita. Y ahora vamos a ampliar un área del condado, digamos aquí mismo. Existe la herramienta de pintura que puede cambiar los tamaños para que pueda tomar una gran parte de bloques del censo o incluso podría simplemente tomar uno. Tenemos el botón de borrar que te permitirá borrar cualquiera de los distritos que crees. Y también esta herramienta de evaluación que te dará información específica sobre cada bloque de censo de población total de latinos, afroamericanos y asiáticos. Para dibujar una comunidad de interés, simplemente haga clic en un área de la mapa y comenzará a tomar algunos bloques de censo. Y puede dibujar y crear tantas comunidades de interés como desea, simplemente haciendo clic en esta herramienta más y ópticamente cambiará el color de su área. Y luego también puede superposición sus comunidades, entonces podemos ver que tenemos este color verde entre azul y amarilla porque sabemos que algunos vecindarios se superponen entre así. Esto es diferente de la herramienta de dibujo de distritos de mapas de datos de distrito. No se le permitirá superponer sus distritos en esta herramienta de dibujo, pero puede hacerlo en esta herramienta de comunidades de interés. Para las comunidades de interés, puede superponer y agregar tantas como desea. Si no desea superponer distritos, haga clic en el botón de bloqueo y ahora no podrá superponerse con un área. Entonces, podemos seguir adelante y nombrar nuestro distrito específico. Puede nombrarlo como quiera y puede agregar más de la descripción de su comunidad específica. Pensando en cuáles son los lazos comunes de tu comunidad, cuál es la geográfica de su comunidad y luego cómo se relaciona con su comunidad con la Junta de Supervisiones del Condado de Kern. Podemos pensar en ellos como servicios como parques, piscinas, comunitarias, escuelas específicas o bibliotecas. Así que es un lugar específico que la gente utiliza considerado como una comodidad para la comunidad. Las comunidades de interés basadas en la ubicación también pueden ser externalidades negativas. Puedes poner cuánta información que quieras. Puede anotarlos desplazando hacia abajo y ajustar los lugares importantes haciendo clic en el botón azul. Y ahora podemos elegir una ubicación específica en el condado. Vamos a acercar y hacer clic en un par de puntos y podemos agregar tantas ubicaciones como queremos usando esta herramienta. Podemos nombrarlo como queramos y agregarle una descripción. Si desea desechársela de un punto específico, puede hacer clic en este botón de la papelera y el punto desaparecer. Aquí muestra capas de datos, límites de la ciudad y población total de latinos, afroamericanos y asiáticos. También tenemos los datos de la edad de votos de los ciudadanos. Esto utiliza para distritos con derecho a voto. Y también tiene la capacidad de crear un distrito de coalición. La pestaña final es la pestaña de evaluación donde comparan las comunidades que creó con el condado en su conjunto. Sabemos que para crear comunidades de interés no necesita datos del censo, pero puede consultar estos datos si lo desea. Ahora que has dibujado su comunidad de interés, haga clic en el botón guardar y lo llevará a la página donde puede agregar el mapa de sus comunidades de interés específicas a la galería. También puede agregarlo como un trabajo en progreso y puede nombrarlo para que podamos saber el nombre de su plan. Estos planes se aparecen en el sitio web que vimos en el principio de presentación. Si no nombra su plan, aún tendremos una identificación única para que cuando el condado lo examine podamos tener una identificación específica. También puede compartir su plan haciendo clic en este URL y agregarlo a otra ventana en línea. Te llevará directamente a todo el trabajo que hayas realizado. También puede imprimir su plan específico como un PDF o si hay grupos comunitarios o cualquier otra persona que desea descargar su mapa de la comunidad de interés como un archive de forma para utilizar el MapTutube o Esri o cualquier otro software de mapeo. Así que esta es la herramienta web de interés de la comunidad de distritura de Colgado de Kern. Lo alentamos a usted y a cualquier persona que conozca a utilizar esta herramienta para enviar mapas para que la Junta de Supervisores del Condado de Kern puede verlos como testimonio público. Así que gracias. Para obtener más información sobre cómo participar, visite el sitio web de redistribución de distritos del Condado de Kern en esta dirección. Aquí puede averiguar cómo participar en el proceso de cómo dibujar sus distritos supervisores. Desde el sitio web puede encontrar el calendario de audiencias, enviar testimonio enviando un correo electrónico al Condado, completar un formulario de comunidad de interés y encontrar un enlace a la herramienta de mapeo para que pueda dibujar su comunidad de interés. Gracias.